Bueno, efectivamente, la única verdad es la realidad, Vudú preso, es muy contundente. Fíjense ustedes, y tenía una pregunta para Sergio, que él desaprovechó de haber tenido una estrategia defensiva más menjundiosa de precisar el rol de cada uno de estos colaboradores suyos, que por supuesto lo dañaron enormemente. Y cuando él dice, y esto es muy importante para marcarlo, Sergio, él dice, jamás negocié yo en persona, pero por supuesto, esto que vos dijiste no lo podía hacer. Sí hizo algo muy importante para recordarlo. El elemento que destraba toda la investigación, allí hubo una actitud que hay que señalar del fiscal Carlos Rívolo, y Sergio va a dar más detalles de esto. Carlos Rívolo fue un hombre clave para la investigación porque va a producir el allanamiento en el departamento de Puerto Madero, donde aparecen los papeles de Sergio de Fandenbroe viviendo allí con el cable que pagaba y demás. Esa fue una investigación, un allanamiento muy difícil que lo obligó al fiscal, esto estamos contando en la otra tienda, a vencer la reticencia del juez federal Daniel Rafecas. Que ustedes recuerden, porque acá el ejercicio de memoria es muy importante, Rafecas se pasaba mensajes con el primer abogado, ¿no es cierto? Sergio de Vudú, que era Caruso Donatielo, ¿era? Sí, Caruso Donatielo, hecho por el cual se lo intentó llevar a juicio político. Correcto. Allí hay una frase famosa, célebre, de este caso, en el cual cuando aparecen los papeles, y voy a acudir otra vez a Sergio para no cometer ningún error, que era esto de la factura del cable que él le pagaba, ¿no es cierto? Exactamente. La confirmación de que estaba viviendo en el departamento de Puerto Madero Alejandro Vandenbruele. Exactamente. Entonces el juez Rafecas le dice a Caruso Donatielo, ¡qué mala suerte! ¡Qué mala suerte que apareció ese papel! Que ahí fue donde se vio la connivencia del juez, que debió haber sido echado por juicio político, con Vudú. Entonces ese elemento de Rívolo es clave, tan clave, que a los pocos días, jueves santo, 5 de abril de 2012, Vudú abre el Senado y hace una conferencia de prensa, en donde, entre otros, acusa al Procurador General de la Nación, el doctor Esteban Riggi. Lo acusa directamente de ser él el quien está en una actitud propositiva, política, de dañarlo. Cristina Fernández de Kirchner no lo defiende a Riggi. Y Esteban Riggi, un hombre que era del riñón del kirchnerismo, con todos los antecedentes de su participación en el gobierno de Cámpora y demás, renuncia sin recibir ningún tipo de apoyo de la expresidenta de la República. Por eso quiero marcar esto, que es un dato del anecdotario muy fuerte, para que nos demos cuenta. El poder político que en ese momento tenía Vudú, que estaba apoyado por Cristina Fernández de Kirchner. Porque entre Riggi y Vudú, la expresidenta claramente, con su silencio, lo terminó convalidando a Vudú. Esto...